¿Quién es la caga? ¿Quién es la caga? ¿Quién es la caga? ¿Qué? ¿Están ahí culpados por haber empezado así de ese modo? Se asustaron. ¿No era la intención de molestarlos? No era mi intención de asustarlos. La cera es la mujer del cielo, ¿no? Sí. Estaban diciendo que no eran suficientes los limones. Dicen que faltan un tercio más de eso. Vamos a cortar, pues. Vayan al palo. Porque hay un frío. No, está terrible ahorita. Está terrible. Porque hay un frío tremendo. Vamos a cortar. Vamos a cortar. ¿Y mi bolso? ¿Por qué está soleando? Pobre. Solo dije yo, vamos a cortar. Se va a requemar. ¿Y nadie? Tendré el voz del líder. ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Esta madre! Hace un horito. Esta es una naranja. ¿Por qué estamos bajando? Este... Unas cuatro bajas de un tono. Es que no estos quieren, pues. ¿Qué andan mal los demás? De los nervios, pues. Dicen que eso se puede ser el agua. ¿La boca ha ocupado el limón? Digo, ¿qué es usted quiere? Ahí está, pues. Pérsico. ¿Esta limón es un pérsico? ¡Hola! ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál torta me olvidó? No. ¡Reales! ¡Limón indio! ¡Limón indio! ¡Limón real! ¡Limón indio! ¡Limón indio! ¡Esta es marrón de gallos! ¡Oh! ¡Qué pulso tengo! ¡Hey! ¡Estos gallos! ¿Por qué mañana hayan tanto a esos? ¡Limón! ¡Y uno como espera! ¡Espera la noche y ellos... ¡Limón! ¡Limón! ¡Pero dice que necesita un cuarto de limón! ¡Y yo aquí nunca visto un cuarto de limón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Alto dijo que un tercio! ¡Ah, un tercio! ¡Un tercio, sí! ¡Un tercio, sí! ¡Por que podemos hacer el gran rollo! ¡Jajaja! ¡Que chan, mamá! ¡Se maudan! ¡Se maudan! ¡Se maudan! ¿Se maudan? ¿Anlo sacudo maudan? ¡Se maudan, mamá! ¡Súbete! ¡Subete! ¿Seis? ¡Seis! ¡No más! ¿Lo tiras aquí lo puedo cachar con el vaso, tío? Vaya vayas vayas ahí esta ese ah pues media se les sirve por que caigan unos poquitos vayas vayas si no hubieras si no hubiera estado ah que vale porque esta lluviendo timones baby si ¿Sabes por qué? Si Con eso, por favor, no Si, con esto Se los acabaron muchachos Suficiente ya Suero, tratejo Mira, Carlos lleva más todavía Carlos ¡Vamos! Chucha 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 Aquí está la pesuda Ajás En este camaron que fuimos a agarrar aquel día Si está grande Si está chueva ¡Si está chueva! Si está chueva ¡Eliocultismo! Vaya, vamos a empezar Quitarte de ello Vamos a arreglar la azúcar, ahorita Camarón que se duerme, ya tenemos 4 hijos Sí Camarón que se duerme La tripa anda a tirarla por ahí. Tienes el ganchuquillo que van a ver. La hiela. Como primer paso. Si me siento ya ahorita. No, pues si es que volvió en molotov. Un molotov ya viene. Un vaso de azúcar. Un vaso de azúcar. Una taza de azúcar. Ah si, porque es un vaso. Ya mucho, mucho, mucho. Vamos a hacer la basada. No, no, no. Mucho, mucho. Con que caer poquito ahí le choque. No le va a quedar nada de azúcar. Ya no le va a quedar el tundón azúcar. Ya. Vaya a China. Vamos a dejarle a ella. Pero le vamos a tener que echarse en las pestañas. Mira tan perfecto. Como todo hay que echárselo de regreso. Porque hay que ver que no vale. Esperate. No, ya no. No, ya no déjale. Echar los granitos David que botó la pata. Si. Hay que hacer el caldo. Si. Hay que hacer el caldo. David no me va a quedar nada de azúcar vos. Peor que con este frío. Fíjate. No, ya le dimos dos cuchumadas le dimos. Oye, ya, ya. No pegue el de café también. Ah yo el de café también. Para que no se pelee más. Y por una libra de azúcar están peleando. Que mal. Aaaaah. Vaya a gastar un color más grande cañera. Yo lo voy a hacer. Demasiado. 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 Vamos a vaciar. Tobele. Lo vamos a vaciar. Lo vamos a vaciar. Que la mujer manda en la casa. Uuuh, poquita azúcar. Ahí tiene. Ya lo tenemos paseado. Quítale eso. Tuntún le echó más. Si. Este es tuntún. Si. Un cuarto limón sería por aquí. Ajá. Aquí, a la primera. Los limones se parten de la siguiente manera. Cruzado. Está cruzado. Ah de veras. En cruz dicen los viejitos. Ah si. Pero mira. Yo siento que los maduros no es necesario. No. Porque así. Así. Porque esos tienen un limón. Yo todavía. Ellas nos van a enseñar cómo se exprime el limón. Vaya Pati. Esprime. Esprime. Lo que va a ser. Un cuarto de limón. Un cuarto sea limón. Es un cuarto ácido. Un limón lleva. Y la mesa se va a manchar allí. Es que tonto te va a explicar que lleva un limón. Un limón lleva muchas proteínas. No. El limón lleva. Calcio. Mira vos. Lleva. Demasiado con vos tonto. Ahora vos le vas a lavar la ropa Walter. Top. Top. Mira la camisa y la que te lo laves. ¡Niango! ¿Qué? ¿Qué? El otro es un colador soltado por la semilla. Ajá. Papá no. Ya no va a servir. Un colador. Sí o no. Tenemos que tener un colador. Alguien que lo fuera a traer bobo. Sí. Alguien que quisiera hacer el favor. Voy a ir ya pa. Ah va. Gracias Fatima. Yo sé que eso es. Que alguien. Que alguien. Mira tu mamá no hay colador pues. 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 La pati. Un huejo que lo iba a ir a traer. Exacto. Ahorita que viene el azúcar aquí. ¿En azucarita va? Se me acaba de ocurrir algo. Ahorita puedes exprimir los limones. Esas son las limonadas. Exacto. Para la próxima. Era. En el próximo evento hagamos este dulce de leche. No. No me gusta. No a mi tampoco no me gusta. Es que no estamos hablando de que te guste que lo hagamos. No te comamos. No te comemos. Esperate. Esperate. Tusa. Tusa. Eje. 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 Arruinaste el primer limon bote. Esprimilo ya pues. Comenzar a exprimir. Si. David tiene razón machi. Y después lo ponen en el arco. Si. 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 Si le quiere exactamente el arco. Animal enfermo. Ah. Cristian. Cristian. ¿Quién es Cristian aquí? Que bárbaro. Curate China. Que bárbaro. Niña. Y me voy a poder ir a orinar ahora. Sucio. Lo guarda la Carmen. Que bárbaro. Si. Si. Sucio lo guarda la Carmen. Si. 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 Garrita. Apurate China. Ay dios China. Que pasito eso. Corre. No es nada tú tú caminando. Corre pues. Corre. 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 Mira machi. Mira machi. No es lo que pasa es como tiene patas de Ciguanaba. Lo mandan a comprar vacante lejos. Lo mandamos a comprar azúcar y así mira. Pasó como media hora y cuando vi ahí iba por el Badén. ¿Qué? Media hora. Y todavía estoy diciendo. Que pasito le digo yo. Ay si. Ya regresa. Mira. Ahorita va. Mira cómo camina. Mira cómo camina. Mira. Y esta vicha ahí. Dos patas izquierdas. Tiene. Es que así va be. Ajá. Espera. Lo que si no. Es que el hermano. Igual camina. Dice que es imitándolo. Igual que camina imitándolo. Igual que camina imitándolo. Tiene eso. La pata lo es de Lona. Usa. Es calda. Lo que si yo no sé. Si era limón verde o limón maduro. Sí. A ver si la regamos be. Y a ver si este es muy ácido también. Ajá. Puedes alcanzar a todos. Vámonos. Creo que era limón indio. Bromeado doctor. Bromeado. Ya le voy a preguntar si ya estuvo la comida también. Bromeado. Va a quedar limón indio. Sí. Guacho. Ya esta el cuarto. Y no ya esta pues. Ahí esta hecho be. No esperate. Para que llegue un cuarto. Para que llegue un cuarto. La tercera parte o un cuarto. Sí. La cuarta parte. Por eso. Cuando llegue allí. No. Aquí sería la mitad. Ajá. Cuando llegue. Por ahí un poquito más. Otro poquito más. Con otro limón más. No. Tienes que echar todos los limones. David estas mal. De veras te trajeron. Sí. Porque esta vez te pones encima. Al principio que no iban a alcanzar. Y ahora que sobraron. Ya. Ya estuvo. Con eso se va a llegar. El limón es algo de locutismo. Para los que no saben. Vamos a hacer cera. Para depilar. Ajá. Y para que los que no saben. Y este. No tienen dinero para. Para. Comprar la cera. Hicen esto be. Miren. Este es un limón. Limón. Ajá. Indio. El limón indio. El limón indio. ¿Y saben por qué le llaman indio? Porque los indios antepasados. Lo usaron. Lo hicieron. Lo hicieron. Indio o criollo. No. No. Aquí indio. Porque nosotros somos indios. Echámosle la otra. No. Bien. ¿Por qué aquí nos criamos? No sé pues. Es cierto que le echáramos eso. No. No. Para que quede espesito. Aquí tenemos al cerero. Que vamos a vaciar. A derramar el limón. Espérame. Me la vas a ese colador. Este. Este colador. Ajá. Chupo. Muy poquito. Gracias. Deja mis aguas a la boca. Que falta el agua. Ey mira abo. Ahora un cuarto de agua. Es que lo demás va a ser agua. Mira. Mira. Se hizo una. El solo se va haciendo. Ey bebé. Se hizo. Una luna se hizo. ¿Cuánto se hizo? Hay de veras. Una media luna se hizo. Mucho. Mucho. No pero no es así. Mira de lo que dice. Jala el de batman. La jala. El signo de batman. Matichica ve. Mmm. Los dos. Jala. Mátame. Jajaja. 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 Ey mirame. Una cara. Lo habíamos dejado aquí en la boquita. Mira tu. El humo. Si le esperaste. Mira lo que. Si le ha destrozado los sentimientos a uno. Y ahora. Me ha destrozado el palo. Ay como es eso. Papel. Lo vamos a olvidar y regresamos el próximo día. Coviasas.